De pie, en la orilla del lago Silvaplana, junto a una roca monumental en forma de pirámide que más tarde él llamaría la roca de Zaratustra, Friedrich Nietzsche concibió la idea del eterno retorno. ¿Qué pasaría si algún día o una noche un demonio se infiltrara en tu soledad más solitaria y te dijera, esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una y otra vez innumerables veces, y no habrá nada nuevo en ella, cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y suspiro. Todo lo indeciblemente pequeño o grande de tu vida debe regresar a ti, todo en la misma sucesión y secuencia. El reloj de arena eterno de la existencia se da vuelta y otra vez tú con ella. Bien, hoy vamos a hablar de una de las ideas más poderosas de Friedrich Nietzsche, la idea del eterno retorno. También hablaremos de amor fati, que es una consecuencia del eterno retorno. Si la vida está configurada como un eterno retorno, amor fati es lo que nosotros necesitamos para poder vivir bien extraordinariamente en esas circunstancias. Esta idea del eterno retorno y amor fati, si nosotros las ponemos en práctica, te puedo garantizar que nuestra vida se eleva a una nueva dimensión. Vamos a vivir de una forma mucho más consciente, de una forma mucho más optimista, de una forma mucho más poderosa. Es decir, nuestra vida será una vida extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente, y no sólo eso, sino de ser también extraordinarios es importante y también urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ver a quién es. Ah, sí, a ti, a ti, a ti que te estoy viendo. A ti está dedicado. Este lugar está dedicado a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque tú no naciste para vivir. No, naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, una de las mayores preocupaciones de la filosofía de Friedrich Nietzsche era cómo darle sentido a la vida, cómo hacer de la vida algo valioso, algo que merezca la pena ser vivida. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que durante gran parte de la historia de la humanidad en Occidente, pues la el origen del mundo, la explicación del mundo se basaba en las explicaciones católicas de la iglesia católica. Entonces habían dicho, nos habían dicho a la humanidad que la tierra había sido creada por Dios como el hogar del hombre y que la tierra era el centro del universo y que el hombre había sido diseñado y creado por Dios a su imagen y semejanza. Pero les resulta que durante los últimos 300 años, la ciencia ha venido rebatiendo todas esas ideas. Primero, nos dimos cuenta que no, que la tierra no era el centro del universo, que la tierra era un planeta más bien pequeñajo, muy guapo y acogedor, sí, pero pequeñajo. Y que en lugar de todo el universo girar alrededor de la tierra, la tierra era la que giraba alrededor de otra estrella, el sol. Pero que incluso el sol tampoco era una estrella comparativamente grande ni nada fuera de lo común. Habían estrellas mucho más grandes que el sol. El sol era una estrellita también, si la comparamos con las otras estrellas que hay en el universo. Pero luego llegó el señor Darwin y el señor Darwin dijo, chicos, hay más malas noticias. Nos habían dicho que Dios nos había diseñado y nos había creado y resulta que no. Nosotros somos hijos de la selección natural, la evolución natural y somos un primate. Un primate, sí, avanzado y con unas características muy especiales, muy guapas. Pero, primate, estamos fuertemente emparentados con los chimpancés y con los bonobos. Así que ese origen noble y ese origen divino, pues va a ser que no. Tenemos un origen bastante común. Entonces, claro, los seres humanos, ¿qué pasaba? Decían, si nosotros venimos de Dios, si nosotros somos divinos. Y entonces decir, ¿cómo así? Que nuestros primos son los chimpancés. Nosotros estamos allí y tenemos esa parentela como tan desagradable. Que sí. Y entonces, pues, ¿cuál era la siguiente pregunta? A ver, todas estas cosas que nos habían dicho eran falsas. Y esto de la vida eterna, que nos han dicho que nosotros nos morimos aquí y entonces nos vamos para la vida eterna. ¿Eso qué es? También falso. Pues no sabemos, pero las probabilidades están ahí y ahí. Entonces, ¿eso qué ocurría? ¿Qué era lo que eso significaba? Que la teoría, es decir, las ideas sobre las cuales el hombre había construido su vida y le había dado brillo a su vida, se desmoronaban. Entonces, ¿cómo hacía el ser humano para justificar su vida? Porque la vida en muchos casos no es agradable. La vida es dura. Y esto es algo con lo que yo difiero un poco de Friedrich Nietzsche. O quizá hay que poner un matiz. Todos los seres humanos venimos con un gusto natural por la vida. Todos los seres humanos preferimos vivir. Así que yo no creo que la vida necesite ser justificada. Nosotros no tenemos por qué encontrar razones a vivir, sino que nacemos con un gusto por la vida. Ahora bien, la vida de Nietzsche era difícil, era dura. Y entonces, quizá en esas circunstancias, sí, uno necesita justificar sus ganas de seguir viviendo. Porque no olvidemos que Friedrich Nietzsche tenía una existencia bastante agónica. Vivía acosado por la mala salud, en medio de los dolores y malestares que muchas veces lo mantenían postrado en la cama casi medio año. Porque Friedrich Nietzsche lo que hacía era llevar a veces registros de los días que padecía su enfermedad y que le tocaba estar acostado, inhabilitado para operar en el mundo. Entonces, la idea del eterno retorno se le ocurrió a Nietzsche como la idea que podía justificar la existencia del ser humano. Porque si yo tengo que vivir esta vida innumerables veces y cada instante que yo vivo lo tengo que volver a vivir infinitas veces, pues yo tengo que asegurarme que este instante que estoy viviendo ahora, cuando regrese, yo pueda acogerlo con alegría y no en medio de la desesperación, que diga yo, ¿cómo así? Me toca volver a vivir todo este infierno por el que he pasado. No, tengo que hacer que cada instante lo pueda yo vivir de manera agradable, que lo desee, que lo ame. Pero entonces, puede, podemos caer en la tentación de decir, ah, pues si lo que quiero hacer es este instante muy agradable, pues venga, viva la vida, viva la fiesta. Pero no. Lo que Freddy, Friedrich Nietzsche dice es que este instante va a dar origen al siguiente instante. Y el instante que estoy viviendo ahora es engendrado por el instante anterior. Es decir, lo que yo vivo ahora va a engendrar cómo voy a vivir yo de aquí en adelante. Y lo que estoy viviendo ahora es producto de lo que he vivido anteriormente. Entonces, yo tengo que asegurarme que lo que yo hago en este instante va a engendrar buenos instantes posteriores. Entonces, si yo decido irme de fiesta y entonces me emborracho, pues yo sé que quizá en ese instante puedo pasarla muy bien. Pero al día siguiente viene la resaca y esa resaca la voy a tener que revivir infinitas veces. O si deseo, pues comer lo que más me gusta, las comidas que más gusto saben, que puede que muchas veces son comida chatarra, que es mala para mi organismo. Entonces, claro, me doy el gusto ahora, pero eso está engendrando que mi cuerpo se deteriore y voy a tener que vivir con un cuerpo deteriorado infinitas veces más cuando mi vida vuelva hacia mí. Entonces, eso nos ayuda a apreciar este instante porque este instante es eterno, porque se va a repetir infinitas veces. Pero también tengo que darle importancia para que este instante lo viva yo agradablemente, pero que también sea el germen de instantes posteriores agradables. Vamos ahora con Rudiger Safransky, que en su libro La biografía del pensamiento de Nietzsche nos dice lo siguiente también del eterno retorno. Sin duda, Nietzsche entendió el pensamiento del eterno retorno como una verdad proposicional, pero lo utilizó también como un pragmático, autosugestivo medio auxiliar para la configuración de la vida. El hecho de que cada momento retorna tiene que conferir al aquí y ahora la dignidad de lo eterno. Lo que Nietzsche enseña aquí es, has de vivir el instante de manera que pueda volver a ti sin horror. Debido a su entusiasmo por la música, exige el bravo a la vida. Imprimamos la copia de la eternidad en nuestra vida. Este pensamiento tiene mayor contenido que todas las religiones que desprecian la vida como algo fugaz e inducen a mirar a una indeterminada vida diferente. Al igual que Kant, quería corroborar los mandamientos morales confiriéndoles la incondicionalidad de un como si Dios los hubiera dictado. También Nietzsche quiere apoyar su imperativo de un estáticamente intenso más aquí con el argumento de tener que vivir como si cada instante fuera eterno, pues retorna eternamente. Nietzsche tenía bastantes problemas con la religión y uno de esos problemas era que él entendía que muchas religiones, especialmente la religión católica, devaluaba esta vida en pos de una vida posterior que nadie tiene asegurada, que nadie sabe con certeza si va a ocurrir. Entonces, Nietzsche ¿qué decía? Pues decía, mira, la iglesia nos dice que esta vida no es la vida importante, que esta no es la vida buena a la que vamos a vivir, no. Luego, después de que muramos, vamos a ir al paraíso, vamos a vivir la vida eterna y esa vida sí es la vida maravillosa. Entonces, Friedrich Nietzsche a eso no le gustaba. Decía, ¿cómo es posible que depreciemos esta vida, que no le demos el suficiente valor? Entonces, con el eterno retorno, cuando sabemos que cada instante va a retornar una y otra vez, pues entonces lo que tenemos que hacer es que grabar en la eternidad buenos instantes, para que cuando regresen nosotros estemos dichosos de volver a revivir nuestra vida, en lugar de estar horrorizados. Y hay una cosa, Friedrich Nietzsche decía que viviéramos como si este momento lo fuéramos a vivir infinitas veces. De esta manera, pues nos vamos a ser mucho más responsables y conscientes de lo que hacemos, para que en la eternidad nos sigan viniendo cosas buenas. Pero Friedrich Nietzsche también consideraba esto del eterno retorno como una verdad proposicional. ¿Qué es una verdad proposicional? Pues una verdad proposicional es que dadas unas condiciones, hay una consecuencia que tiene que ser verdadera. Vamos a ver por qué Friedrich Nietzsche pensaba que la idea del eterno retorno era algo real, no simplemente una metáfora. El mundo de las fuerzas no alcanza ningún sosiego, pues de otro modo ya se habría alcanzado y el reloj de la existencia estaría parado. Por tanto, el mundo de las fuerzas nunca consigue equilibrarse, nunca tiene un instante de quietud. Su fuerza y su movimiento son igual de grandes en todo tiempo. Cualquier estado que este mundo pueda conseguir, tiene que haberlo alcanzado ya, y no solo una vez, sino innumerables veces. Así pues, este instante estuvo aquí ya una vez y muchas veces, y retornará de igual modo, con las fuerzas distribuidas exactamente igual que ahora. Lo mismo hemos de decir del instante que dio a luz a ese instante, y del instante que es hijo del actual. ¡Hombre! Tu vida entera se invertirá siempre de nuevo como un reloj de arena, y se escurrirá una y otra vez. Se intercalará un gran minuto hasta que vuelvan a juntarse todas las condiciones que han sido el punto de partida de tu devenir en el movimiento circular del mundo. ¿Cuál era la explicación científica que daba Friedrich Nietzsche al Eterno Retorno, a la doctrina del Eterno Retorno? Pues bien, ¿qué decía? ¿Cuáles eran las condiciones base? Pues que el tiempo es eterno, que el tiempo no se acaba, pero que la materia y la energía son finitas, están determinadas. Sabemos que, o nos dice la física, que la materia ni la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces tenemos una cantidad de materia y energía fija, pero tenemos un tiempo infinito. Sabemos también que el mundo está en constante cambio, nunca hay un instante de quietud en el universo. Entonces, eso que implica que los átomos que están formando al universo, pues están reconfigurándose a cada instante, se están, cambian de posición, se unen unos con otros, luego se separan, vuelven y se unen con otros. Entonces, todas esas configuraciones posibles de los átomos, dado que tenemos un tiempo infinito, se tienen que llevar a cabo. O sea, todas las configuraciones posibles de los átomos, tienen el tiempo suficiente para que ocurran. Y cuando ocurren todas las combinaciones posibles de los átomos, ¿qué ocurre? Pues vuelve otra vez a empezar la cadena. Es decir, los átomos vuelven otra vez a empezar de cero, a reconfigurarse otra vez. Y entonces eso es lo que da origen nuevamente a la vida. Entonces, los átomos se reconfiguran cuando se acaban todas las configuraciones posibles. Dado que hay una cantidad finita de átomos, pero una cantidad infinita de tiempo, entonces vuelven a empezar otra vez las configuraciones y vuelve nuestra vida entonces otra vez a retornar. Eso es la verdad proposicional. Tiempo eterno, materia, energía determinadas, fijas. Entonces eso tiene que llevar a que la vida es circular, que ocurre una y otra vez. Y una vez consideramos o entendemos que la vida se repite una y otra vez, pues entonces viene aquí el amor fati. Tenemos que amar nuestro destino. Vamos otra vez con Nietzsche. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati. Que no se quiera que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario, ni mucho menos ocultarlo, sino amarlo. Friedrich Nietzsche, Exe Homo. Quiero aprender cada vez más a ver cómo bello lo que es necesario en las cosas. Entonces seré uno de los que embellecen las cosas. Amor fati. Que ese sea mi amor de ahora en adelante. No quiero hacer la guerra contra lo que es feo. No quiero acusar. Ni siquiera quiero acusar a los que acusan. Que apartar la mirada sea mi única negación. Friedrich Nietzsche, La Gaya Ciencia. Bien, entonces cómo podemos vivir extraordinariamente. Amor fati. Tenemos que amar toda nuestra vida. No sólo lo bello, sino también lo feo. No sólo lo agradable, sino también lo desagradable. Y no olvidemos una algo muy importante también de la filosofía de Nietzsche. Que Friedrich Nietzsche dice, lo que no me mata me hace más fuerte. Friedrich Nietzsche habla que nosotros tenemos que convertirnos en superhombres, en seres que se sobreponen, que superan la mediocridad, la condición natural con la que venimos y que nos convertimos en seres superiores, en superhumanos. Entonces, para nosotros convertirnos en seres extraordinarios debemos fortalecernos. Y las dificultades de la vida, los desafíos, las penas, lo que hacen es fortalecernos. Y esto es algo que es muy estoico. Por eso Friedrich Nietzsche se llamaba el último estoico. Los estoicos también tenían la doctrina del amor fati. Amar lo que llega a nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que llegue a nuestra vida ya llegó. Es peor si yo me pongo a rezongar. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Eso no mejora en nada la situación. Cualquier cosa difícil que llegue, pues tenemos que afrontarla con alegría, con optimismo, saber que todos vamos a tener que enfrentar momentos muy duros en la vida. Esa es la naturaleza de la vida. La vida tiene grandes alegrías, extraordinarias alegrías, casi permanentes alegrías, pero también tiene momentos difíciles. Esos momentos difíciles tenemos que usarlos a nuestro favor para fortalecernos, para reconfigurarnos y convertirnos en seres extraordinarios. Entonces, mediante el amor fati yo voy a poder amar mi destino y entonces crear una vida extraordinaria. Y una cosa muy importante, Friedrich Nietzsche no era de los que hablaba y no aplicaba, hablaba y no actuaba. No, él exigía que lo que él pensaba tuviera una influencia determinante en su vida. Es decir, que los pensamientos se pudiesen manifestar. Lo mismo que el lenguaje, también los pensamientos tienen que colaborar en la configuración de sí mismo, en la producción de una segunda naturaleza. Por primera vez les da el calificativo de condimento secreto. Veremos luego a Nietzsche en sus escritos comprobando inmediatamente cómo sus pensamientos actúan en él. Su obra ofrece siempre las dos cosas, el pensamiento y el pensante. Nietzsche no se limitará a desarrollar sus pensamientos, sino que mostrará cómo los pensamientos brotan de la vida, repercuten en la vida y la cambian. Comprobará su fuerza, examinará si resisten frente a los dolores corporales que sufre, exige que los pensamientos puedan vivirse. Sólo entonces tienen valor y significación para él. Nietzsche vivió una vida agónica, acosado por una pésima salud. Y entonces él lo que hacía era, vale, esta doctrina del eterno retorno y del amor fati me va a ayudar a vivir a mí. Pues miremos lo que escribe a su amigo Overbeck en los días de navidad. Nietzsche pasó sólo el día de navidad. Tal vez, revitalizado por el simbólico día de nacimiento y renacimiento, escribió su primera carta abordando el futuro. Se la dirigió a Overbeck. Mi falta de confianza es ahora inmensa, confesaba. A no ser que pueda descubrir la fórmula alquímica para convertir este barro en oro, estoy perdido. Aquí tengo la más espléndida oportunidad de demostrar que para mí todas las vivencias son útiles, todos los días sagrados y todas las personas divinas. Nietzsche, en medio de su agonía, quería transformar esa agonía, esos dolores, ese barro existencial en oro. Quería convertir su vida en algo bello. Y Nietzsche, fiel a su doctrina de amor fati, lo que veía en esos dolores, en esa agonía que estaba padeciendo era la oportunidad de hacer realidad su filosofía, de convertir las malas experiencias en cosas hermosas. Friedrich Nietzsche era un crack. Yo siento gran admiración por su gran fortaleza y su forma de querer siempre superarse y de vivir extraordinariamente, como tú también quieres hacerlo, amigo mío y amiga mía. Si este vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral esta sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Por aquí te dejo el enlace. Y por aquí hay otro episodio de las notas del aprendiz cargado de cosas interesantísimas. Yo todos los días pienso en ti, en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante en la vida. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.